En primer lugar, dando continuidad a beneficios que estamos dando desde diciembre, dispusimos que los 5.600.000 personas jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios del ANSES que están endeudados con el ANSES fuertemente en estos últimos años, así como en su momento dispusimos primero que enero, febrero y marzo no paguen nada por sus créditos y después en marzo dispusimos que tampoco en abril y mayo, hemos dispuesto que durante el mes de junio tampoco los jubilados y pensionados paguen nada por los créditos que tienen vigentes. Repetimos, 5.600.000 personas que están endeudadas con el ANSES, estamos hablando de un esfuerzo que hace el ANSES y el Estado Nacional de 8.000 millones de pesos durante este mes y esto implica un alivio muy importante para los jubilados, para los pensionados, en promedio de 3.000 pesos en el bolsillo de cada mes, lo que implica un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional. Y es importante resaltarlo, ha hecho a lo largo del primer trimestre también un esfuerzo muy importante, tengamos en cuenta que los jubilados de la mínima y de la Asignación Universal por Hijo y las distintas pensiones tuvieron un aumento del 13% en el haber trimestral cuando la tasa de inflación del trimestre fue de 7,8%. Esto marca la preocupación que tiene el Gobierno Nacional por los más vulnerables, por los jubilados, por los pensionados y cómo los objetivos fundamentales de la política económica y de la política del Gobierno están orientados a empezar a paliar la situación muy difícil que están viviendo los sectores más vulnerables. En segundo lugar, quiero comentarles que hoy empezó el pago del ingreso familiar de emergencia a aquellos que eligieron cobrarlo a través de una cuenta bancaria. Hoy empezaron quienes tienen el documento terminado en cero, sucesivamente cada día lo van a hacer por número de documento cada uno de los que eligieron cuenta bancaria y después a partir del día 6 de mayo empiezan a cobrar quienes eligieron distintas opciones. En el día de ayer, cada ciudadano terminó de optar el método de pago, había distintos métodos de pago y entonces a partir del 6 de mayo quienes eligieron las otras modalidades o quienes cargaron los datos de su cuenta bancaria en la segunda inscripción van a poder hacerlo. Estamos hablando de 4 millones de personas que han optado por distintos métodos de pago no obstante lo cual quedó un remanente de personas que todavía no hicieron opción así que decidimos que a partir del lunes 27 y también por número de DNI van a poder elegir. Estamos dando una nueva opción para aquellos a quienes les corresponde el IFE y no eligieron el método de pago. En cuarto lugar, quiero referirme al tema de los trámites. Sabemos de que muchas personas, porque no estaban los datos actualizados, porque en ANSES, en RENAPER o en AFIP no constaban datos, gente que hace mucho tiempo que no hace trámites o que trabaja en la economía informal y no se contaban determinados datos necesarios para otorgar los beneficios. Nosotros, como dijimos la semana pasada, a partir de mañana estamos habilitando el mecanismo de atención virtual del ANSES. ¿Para qué? Para aquellas personas a quienes les corresponde el beneficio y tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente, puedan hacerlo. Por ejemplo, aquel que tuvo un cambio de domicilio y constituyó otro grupo familiar, va a poder con los datos de su DNI, acreditando el domicilio, poder acreditar que le corresponde el beneficio. Lo mismo para cambios de estado civil, donde también acreditando en forma remota la sentencia de divorcio, acto de alimentos o distintos documentos públicos que acrediten el cambio de condición, van a poder hacerlo. Lo mismo también trámites que correspondan a años de residencia, es decir, determinada información que no se constaba en las bases de datos del Estado Nacional y que ahora los ciudadanos puedan acreditar e informar, de esta manera van a poder en una nueva instancia acceder al beneficio.